Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo video Y os traigo un nuevo tutorial de como ponerte La skin que tu quieras para jugar A este gran juego de Agario Sabéis que anteriormente subí un video jugando a este gran juego Me lo pasé muy bien y dije que Si alcanzábamos los 2000 likes hubiera Un pequeño tutorial de como ponerte La skin que tu quisieras para Agario Así que bueno, muchísimas gracias a todos por esos más de 7000 likes que tuve ese video La verdad que estoy más agradecido por el apoyo recibido Y es por ello que me encuentro ahí haciendo este pequeño tutorial Vale, Masi Como puedo poner la skin de plátano que yo quiero usar en Agario O de Boca Juniors River Plate De la América de México, da igual Quiero ponerme una skin personalizada Como lo puedo hacer, pues muy fácil, necesitaremos entrar A la página de agariomods.com Que estáis viendo ahí en pantalla Y nos aparecerá esta página, vale, es muy importante Que esto es solo para la versión de PC Todavía para móvil, que yo sepa no hay nada En plan de skins Así que por ahora pues iremos viendo a ver si sacan Algún modo o alguna actualización Pero esta página de agariomods.com Lo que hace es que te añade Una especie de aplicación Una, si, una aplicación Un add-on, por así decirlo A tu navegador El cual te permite ponerte la skin que tu quieras Vale, muy fácil ¿Cómo nos registramos? Pues aquí pone Click here to get up for your connect account Vale, damos aquí Y nos registraremos en la página Aceptas los términos de licencia Te registras Y listo que listo Ya sabéis que ya estoy registrado Así que me meto aquí Y le doy a login Y vale, tenemos dos formas De utilizar agariomods Una es utilizando los skins Que vienen por defecto en la página Y otra es utilizando El imgur Que es una página donde puedes utilizar Fotos que tu subes Vale, subes una foto Y esa la utilizas Como skin de agariomods Así que bueno Ya sabéis que aquí está La extensión para Google Chrome Ya la tengo añadido Así que una vez lo tengáis Pues ya todo bien en regla Vais a esta pestaña Que pone aquí Y pone skins Y tenemos cinco páginas De skins diferentes ¿Qué ocurre? Que aquí uno no puede subir Su skin Sino que es Pues las skins Que han ido poniendo Por así decirlo En la página de agariomods Sobre todo son de youtubers Vais por aquí Pues yo que sé Vamos a ir bajando Ahí de país Está Algeria Está Android Está Apple Hay un montón de cosas Hay un muffin triste Hay un montón de skins Pero como ya os digo Son de gente Que suele utilizar agariomods Sobre todo youtubers Hay un montón Está EA Está EA Vision EA Sport Hay un montón de cositas Pero ya sabéis que por ejemplo A ti te gustaría jugar Siendo una tarta Y no hay skin de tarta Entonces ¿Cómo puedes utilizar Una skin de tarta En agariomods.com? Pues muy fácil Vale Os voy a explicar ahora Cómo yo me he puesto La skin de Masi Porque no sale la página todavía No sé qué hay que hacer Para pedir una petición Pedir una petición Sí Para enviar una petición A la página Para que pongan tu skin Por defecto en el mod Pero lo que yo he hecho Es lo siguiente Vale Vamos aquí a IMGurno Y una vez subas tú La foto que quieres utilizar Como bolita de agario Por defecto Lo que tenemos que hacer Es copiar esto que hay que haría Ahí es que pone Imgur.com Y pone Barra TQSJ2HQ Vale Pues esto lo copiamos Vale Y cuando entremos a agario Nos saldrá esto de aquí ¿No? Este menú Personalizado Que es de agario mods Y te lo voy a poner I I Barra Y pegamos El texto que nos han dado Después de imgur.com Barra Le damos a Play as guest Y ahí veis que Ya tengo mi skin Totalmente personalizada No sé si había hecho ya Este tutorial Pero como ya había aprendido Pues cómo hacerlo Y quería que yo lo enseñara Aquí en un vídeo Pues aquí os traigo Este pequeño tutorial De cómo me han comido En agario Así que bueno Hasta aquí en este pequeño tutorial Espero que os guste muchísimo Mañana tendréis un vídeo De agario muy pero que muy Suculento por el canal Así que muchísimas gracias Por ver el vídeo A ver los panamás Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Patritos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!